Hola familia Isha, yo soy Ayano Maestro y si vienes por primera vez al canal aquí disfrutarás de movimientos de la danza oriental y muchas cositas más así que suscríbete y prepárate para que calientes conmigo hoy vamos a hacer como lo viste en el título del vídeo un paso griego como sabemos pues bueno si no lo saben se los comento nuestra bella danza oriental o sea es una danza del medio oriente es mal llamada árabe porque tiene influencia de muchos otros países alrededor y este paso viene específicamente de allá de los griegos entonces si se fusiona un poquito lo podemos utilizar dentro de la danza me parece un recurso muy lindo y por eso lo quiero compartir hoy contigo así que bueno primero calentamos y luego lo ejecutamos vamos tus brazos hacia atrás 1 2 3 4 adelante 5 6 7 8 puedes hacer círculos de cadera para ir calentando un poquito esa zona moverte y hacia el otro lado estirarte recuerda que todo esto es supremamente importante para evitar lesiones en el cuerpo durante la danza abajo los tobillos en circulito 1 2 3 4 hacia afuera hacia adentro 1 2 3 4 lo mismo con el pie contrario hacia adentro 1 2 3 4 hacia afuera 1 2 3 y 4 pues bien el paso es supremamente sencillo yo te voy a dar una recomendación mírame en formato como si fuera un espejo no yo subo mi manito derecha y esa es tu izquierda entonces cuando yo sufra mi izquierda sube a la izquierda tú subes tu derecha de esa manera va a ser súper sencillo pues no va a subir un poquito aquí el pantalón para que veas también el movimiento de los pies entonces vamos a cruzar la pierna derecha por delante primero con los pies cruzas luego abres el pie izquierdo y quedan paralelos luego el mismo pie derecho lo llevamos cruzado pero por detrás y volvemos a abrir nuestro pie izquierdo nuevamente si vamos hacia el otro lado lo podemos desplazar hacia el lado contrario sería izquierdo cruza por delante derecho abre quedan paralelos izquierdo cruza por detrás derecho abre y vuelven a quedar paralelos que harían las manitos bien cuando tu pie derecho cruza por delante el brazo contrario que sería el izquierdo queda acá o lo puedes llevar hacia adelante y el otro lo dejas así entonces puedes hacer algo como esto cuando los pies están en paralelo tus codos pueden mirar hacia el suelo y las manos hacia acá esto dentro de la danza oriental prácticamente nunca nosotros en los codos los llevamos hacia atrás por eso es que es griego entre otras cosas y ahora el pie derecho por detrás y ese brazo derecho cruza ok vamos a hacerlo fluido siempre en planta si lo vas a llevar a paso griego griego es en planta si queremos fusionarlo para nuestra danza oriental podemos trabajar el relevé que es esto la semipunta ok entonces en modo griego empezamos 1 2 3 y 4 muy lento nuevamente 1 2 3 y 4 y si te fijas cuando yo cruzo hago una leve flexión así se trabaja allá ingresa 1 2 3 y 4 una vez más 1 2 3 y 4 perfecto ahora vamos a fusionarlo y vamos a llevarlo a nuestra danza oriental trabajando el relevé o la semipunta entonces puedes llevar el brazo no aquí tan al pecho sino un poco más extendido hacia adelante y sería 1 2 1 1 2 3 4 1 2 3 4 otra vez 1 2 3 4 no es un chasse no es un paso a 3 el chasse cuál es este lo tengo en otro vídeo te lo voy a dejar en un enlace en la cajita de descripción que lo puedes descargar abajo puedes ingresar al canal y buscas chasse y lo vas a conseguir no es un chasse el paso griego el chasse se queda en el sitio puedes llevarlo hacia atrás o hacia adelante pero el paso griego que también es un paso de desplazamiento es más a los lados siempre hacia los lados muchas personas lo llaman paso turco pero no pues en realidad yo no soy quien para decir paso turco paso griego pero es que en realidad se ponen a ver la danza de allá y si es un paso griego no es un paso turco entonces pues bueno sin discutir mucho esa parte vamos a practicarlo así 1 2 3 4 5 6 7 8 me voy a poner de espalda lo practicamos una vez más y así repite varias veces el vídeo para que puedas ensayarlo mucho en la casita así cruzamos hacia la derecha vamos a empezar hacia la derecha 1 2 3 4 hacia la izquierda 5 6 7 y 8 una vez más 1 2 3 4 5 6 7 y 8 bien esto ha sido todo por el día de hoy espero te haya fascinado este movimiento tanto como a mí yo lo disfruto mucho es bastante alegre puedes buscar también música griega en internet practicarlo con esa puedes practicarlo en semipunto para nuestra danza observa ponte creativo creativa y yo sé que vas a disfrutar muchísimo el paso porque es de desplazamiento y es bastante entretenido y sencillo sólo un poquito de coordinación pero lo vas a lograr dudas comentarios yo los recibo con mucho cariño abajo por favor escríbeme déjame tu nombre y dime qué tanto te puedo ayudar así que me puedes sugerir porque yo estoy muy abierta a tus opiniones te quiero mucho soy la llana y te espero en el próximo vídeo no 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 no